Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de México y hoy tenemos nada más y nada menos que este bus escolar full tuning Y pues nada amigos, por acá arriba traemos unas llantas papi, llevamos unas cosas por allá también arriba Eh ave maría típico, papi esto es una persona que le gusta sobrevivir y que no se vara por nada por el bus escolar en modo camión de carga Y eso le monta hasta carretilla papi, le monta allá atrás cilindros, eso le monta de todo un poquito Nada amigos, pues venga vamos al interior del vehículo, el volante no sé por qué carajos me aparece así Pero pues si lo ponemos de esta manera como vamos a manejar no se va a notar, se nota que tiene un volante también completamente tuneado Y pues eso ¿no? Por acá atrás pues van todos los pasajeros papi con chiva rumbera, ese bus es un bus rumbero Y nada amigos, vamos a ir desde Chalchi, uy papi, Chalchihuites hasta Mezquital, ese es el destino así que papi sin más decir encendemos el motor Que rico suena No sé si ustedes no lo están escuchando, creo que no lo están escuchando muy duro así que voy a subirle Ah si, 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 si se está escuchando re duro la verdad Así que ahí está amigos, nos fuimos, comenzamos a avanzar No olviden amigos que abajo en la descripción del video les dejo el link de mi Instagram Para que vayan y me sigan y también les dejo el link de mi canal de Twitch Donde todos los días estamos haciendo en vivo y en directo De hecho hoy hay un directo sabrosito donde voy a estar charlando con ustedes lo más de bacano Lo más de bacano, lo más de chévere Y pues bien amigos Está chévere ¿no? Este bus amigos me lo pasó Andreicho Pues bueno, un saludo para ti brother Gracias porque siempre estás en los directos Porque siempre estás muy atento al canal Y sobre todo siempre está muy atento a pasarme buenos mods Para que les traiga aquí al canal Y hacer de estos mods el mejor entretenimiento Y de verdad que ocupas tan cerrado ya ve Y yo con este bus tan poderoso Soy malísimo manejando No pues rey Yo pensaba apretar en realidad este carro durísimo hoy Pero por lo que veo la carretera nos dice Ah, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ok, le metemos por ahí séptima ¿Qué va a hacer? ¿En qué cambio iba pues? Dios mío, tenemos 13 velocidades Ahí está, metemos la tercera velocidad La treceava velocidad Vamos a meterle por aquí Hoy capaz este es el autobús escolar más rápido del mundo Ok, ahí pasamos Vamos a pasar un poquito suavecito Aunque el bumper evidentemente hace En la vida real, ¿no? Oiga amigos Esto es un internacional, ¿cierto? Si no estoy mal Andrei Si está viendo esto En este preciso En este preciso momento Estoy grabando el video Y efectivamente No, no le puse luces Nada más lo dejé así, brother Así que Nada que hacer Le mandé un audio Mientras estoy grabando ¿Pueden creer eso? Me dice que se le podía colocar unas luces Pero en realidad Yo intenté ponérselas Y no me aparecían los punticos Así que Bueno Pero igual Así está lujoso, ¿no? Pues Pienso yo Es que se le podía poner luces Por todo lado, amigos Así como estas Pero por lo que veo Ya baila Esta palanca que me toca Uy Apretarlo un poquito Cada vez un poquito más duro Amigos Porque siempre se termina zafando Motel Papi, no jodas Volvete serio GPS Ome ¿Cómo así? ¿Por qué me dice que tengo que devolverme, hermano? ¿Está loco? ¿Me asusten de esa manera? Yo regañando el GPS Como si el GPS me escuchara Claro Buena, Faletz Andá sabroso Andá sabroso Andá sabrosísimo este carro ¿He escuchando? ¿Vale? ¿Probemos con el GPS? No jodas ¿Cómo las llas? ¿Por qué? No jodas Ya le pido No jodas ¿Por qué? ¡Qué bueno ruge, Dios mío! Ok, creo que me tenía que pasar al otro carril Sí, 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 sí se tenía que pasar al otro carril Ey, señora gente, por favor ¿Me permite un espacio, por favor? Es que necesito meterme acá yo también ¡Qué pena, gente! Sí, un poquito, un poquito Ah, bueno, tenía que meterme en el otro lado No me vayan a cobrar el semáforo Que yo igual lo alcancé a pasar en verde Oh, sí, igual me tenía que meter aquí, amigos Lo apretamos nuevamente Pero suavecito, suavecito Oiga, amigos, es mi parecer ¡Ush! O esta ciudad tiene lag O es que todo el video ha sido laggeado Bueno, es que creo que desde acá adelante Papi Ahí me trotaba 88 km para llegar a nuestro destino Oiga, oiga, las rutas acá que parecen... Uy, ¿eso qué es lo que tenemos al lado de allá? Una chatarrería, ¿verdad? Ahí está, vean Chévere Bacano Elegante Ok, adelante tenemos una gasolinera ¿Y eso es un peaje? O... no, es otro cruce Dios mío La carretera parece ser buena para correr Pero a la vez es muy traicionera realmente No siempre está para correr Me gustan mucho las ubicaciones de los espejos Que no las tenemos precisamente a los dos lados Sino justo enfrente Me gusta eso, amigos Porque pues de esa manera Tenemos un poquito más de tranquilidad Sin necesidad de estar viendo De un lado para otro Y también me gustan... Uy, pana Porque me detuve así de esa manera Tan fea Tan terrible ahí Me gustan los cóncavos Digamos, el cóncavo derecho Hace un excelente trabajo Ok, amigos Ok, ahí está Trán Y le damos para adelante ¡Gracias! Oiga, siempre es 74 ¡Ay, Dios mío! Papi, ya venía Ya me iba a distraer hablando Y ya me iba a sentar aquí Alcanzó a esa gente de adelante ¡Háganle! ¡Háganle, Fales! ¡Háganle para arriba, mijo! Deténgalo Y un poquito con freno de motor ¿Qué dicen? ¿Le bajamos un cambio o qué? ¿Cómo vamos de revoluciones? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien Vamos chévere Lo que no nos hace rendir el camino Realmente son estos dos tipos de adelante Ahí va a ir un cambio más ¡Ave María! No, es que es un poco de curvas, amigos Y todo Lo peor es que no No puedo adelantar Lo peor O sea, siento que Que si lo hago Le quitaría el realismo De una manera brutal Así que pues nada Me tengo que irme detrás Toca chupar trancón, amigos Porque no hay de otra El de la mulita había podido brillar aquí Vea Se hace en la orilla y breve Se hace en la orilla y breve Se hace en la orilla y breve Casi Se hace en la orilla y breve Chupar trancón, amén Chupar trancón, amén Chupar trancón, amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!